Todo agua es eso No, mirá lo que es eso Mirá bien, mirá cómo está todo inundado Mirá acá, mirá el río, hijo Mirá cómo está llegando a las casas, hijo Mirá las casas de allá, ya les llegó a todos lados Ay, Dios mío, mirá lo que es esto Mirá, está ahí, está en la orilla Bájale, papi, para que puedas ver Sí, que vas bien Bájate, hijo Mirá, gordo, Dios santo Sí, hace mucho Te voy a la calle, por favor Mirá, eso es donde nosotros vamos a pescar Ya está cortado en la calle Mirá más, nosotro vamos a pescar y acá pero si no ves que no lo cortaron ah ya también está todo cortado ya está y a ver si vamos gracias